26 de aniversario de Upis, La Merced ¿Dónde están los hinchas, los fanáticos de Susana Pareja? Buenos días, buenos días, buenos días, Perú Y la mano se arriba, señores ¿Dónde están los hinchas, los fanáticos de Susana Pareja? Sí, señor, gallegos, aquí está, para ti Susana, Susana, Susana Pareja Para que bailes, para que goces ¡Eso! Buenos días, Susana ¡Ey! ¿Vos se baila, mi querrita? Señores, señores Aquí está Sí, sí, sí ¿Dónde están las gentes más alegres? Hola, hola, sonido, sonido, Mike La primera voz, la primera voz ¡Manchay! ¡Sonido, sonido! ¡Monitares! ¡Conido a la chica! ¡Manchay, un pilaversado, desarriba, con una mayor y una más! ¡Salud! 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 ¿Dónde están las chinas que no pedimos permiso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Salud! ¡Salud! Miran thatamation mirando la noche tu reino todo detido e recuerdo no es acaso asalto a lo madera Luz y cantante Me habías dejado Quisiera que volviera pronto Quiero dejarte ir a jamás Pero eso es imposible Y así amarrándolo Se fue y no volverá Quisiera que volviera pronto Quiero dejarte ir a jamás Pero eso es imposible Y así amarrándolo Y no volverá Al que se va se le respire Al que llega se le recibe Así es Si hay cualquier inter Que se va a ir ¿Cómo dice? Vuelta, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita Vuelta Vuelta, vueltita Y de costadito 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 Es imposible que así ha marchado, como dice, y no volverá, es por ti. Vuelve a mí, te extraño amor, si tú no vuelves yo moriré. Vuelve a mí, te extraño amor, si no regresas yo moriré. Sí, 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 sí. Vuelve a mí, te extraño amor, si tú no vuelves yo moriré. Vuelve a mí, te extraño amor, si no regresas yo moriré. Ahora. Esa ventecita, esa ventecita, esa ventecita, esa ventecita, esa ventecita, esa ventecita, esa ventecita. De costadito, de costadito, de costadito, de costadito, de costadito. Los viejos andan esta noche, los hombres son las mujeres, los hombres son las mujeres, los hombres son las mujeres. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde! Adelante, Zona Viva, Teresa, no lo hagas, no lo hagas, saló, 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 saló. ¡China! La gente de Viña Calamón. ¡Eso! Marina Rocha, ¿dónde estás? Saló, saló, avenino solteras, chivalina, chivalina. ¡Para Alpago! ¡Pisando, pisando! ¡Pisando, pisando! ¡La chica de los claveles, porque hoy trabaja! ¡Sas, asa! ¡Rapateadito, sas, asa! ¡Rapateadito, sas, asa! ¡Mi amigo Willy, Willy! ¡Willy, Willy! ¡Willy, Willy! ¡Willy, Willy! Si yo tomo, tomo lleno, si no, mejor lo tomo. ¡La chica! ¡Willy, Willy! ¡Ahora va a la baza! ¡Saló! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Y eso que yo no pensaba...